Buenos días chicos y chicas, os voy a enseñar como conseguir el trofeo en el tercer día en Kingdom 2 Chrome Para conseguir este trofeo tenemos que encender la fogata en el tercer día Nos dedicaremos a conseguir los cofres que hay en el lado izquierdo y en el lado derecho Y a reunir esas monedas para cuando venga la codicia por la noche las sobornamos Le damos una moneda a cada uno, se van y aguantamos la noche Y cuando sea el día 3 encendemos la fogata Y a cada uno de ellos ¡Suscríbete! 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 Si os ha parecido y os ha gustado dale like, suscribiros y campanita. ¡Hasta la próxima!